Esta noche déjate llevar por lo que pide tu alma, láncate a conseguir todo eso por lo que sueñas y no sufras por lo mucho que has perdido, siente la tranquilidad de ser libre y no te aferras a nada ni a nadie, sigue tus instintos y no te quedes, porque en verdad necesitas seguir. Todo el mundo está esperando algo, pero muy pocos se atreven a ir a buscarlo, por eso perdona a todos los que te fallaron, a quienes te rompieron en mil pedazos, a los que te dijeron que no podrías lograrlo, y sí, a ese y esa que te rompieron el corazón en mil pedazos también. El tiempo no existe, pero lo que sí es real es que tú sigues aquí, por eso espera, he querido decirte algo. Si logras ver más allá de las dificultades, te prometo que encontrarás todo lo que has estado buscando, por eso no te quedes así, no te quedes triste, no te quedes lleno de nostalgias y sin ni siquiera disfrutarlas, por eso esta noche, brinda, siente las estrellas, disfruta la calma y pídele al universo. Lo que quieras está preparado para llegar a ti, si te esfuerzas, si eres justa, si eres justo, si te sueltas de las amarras, porque el amor está en todos lados y te está esperando, quiere enseñarte motivos para volver a confiar, quiere convertirse en mil infinitos reducidos en un orgasmo para que consigas mil maneras de hacer el amor. Por eso esta noche olvídate de todo lo que has sufrido y ponle pausa al dolor, porque eres una persona hermosa, divina. Ojalá pudiera decírtelo a través de un beso, uno lento, uno que te enseñe a las estrellas un montón de lugares para ser feliz. Y aunque no me veas, esta noche la inspiración me la das tú, por eso antes de cerrar mis ojos, pensaré en un hombre imaginario y llegaré a tu cuarto. Por eso te desharía que sueñes, porque confío que alcanzarás cada uno de tus sueños. Te limpiaré las lágrimas y te diré que te demuestran toda tu fortaleza. Que no te avergüencen, porque harán la persona en la que te convertirás el día de mañana. Por favor no me olvides, para que cuando me encuentres me recuerdes de tus recuerdos y así no me dejes ir. Porque yo estaré contigo en cada uno de tus procesos, como el amor de todos tus futuros. Y como un ángel que aprendió a dejar ir, por eso esta noche y mañana también, y la que sigue, y la que sigue también. Salud por todas esas personas que ya no hacen parte de nuestra vida, pero que fueron importantes, porque en ocasiones lo mejor es despedirlos. Porque estar vivos es afrontar los cambios con la valentía de aguardar los mejores momentos, y saber que lo que se fue es mejor que se mantenga lejos. Porque ya cumplió su cometido. Por eso esta noche te deseo un feliz cierre de ciclo, en tu vida y en la de todos los demás.